¡Ay no! ¡Nos a quien! ¿Ahora qué te pasa? A ver, cuéntame. ¡No, para arriba no! ¿Ahora? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Creen cubrirnos? ¿Cómo? ¡No! ¡Ah! Dios, no sé dónde cae. Dios, baja aquí, anda. Baja aquí. Es muy fuerte la ciencia. Joder, ¿sabes qué que me da? Mira, mira, esto como... Oh, Dios mío. Pero esto como lo... ¡Joder! ¡Jajaja! Pero como lo destruye. Ah, juego, vale. ¡Jajaja! 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 Perdón. ¿Qué siempre me pasa? Siempre. Bueno, me voy a matar, pero... Me voy a matar. Me mata La verdad es que no se como lo pensemos Nooo, pero no pasa nada, tengo otra bola Que mal les estoy haciendo Pero por que no usas otra arma? No, no. Esto ha sido muy coñado Porque cuando me ataca así Yo no puedo descenderme El otro Vamos a ver comparado con el otro señor No tiene nada que ver ¿Qué tiene aquí, eh? A ver Qué desastre Me está llevando muchísimo tiempo A ver, tu madre como me mate Me voy a cabrear Que no me puedo No puedo hacer Lo que se me hace No me la puedo jugar No me la puedo jugar Qué cabreada Qué pesada es Qué pesada es de verdad A ver, no le queda casi nada de vida Pero yo creo que Lo está llevando muchísimo tiempo Después de esto lo voy a dejar No Me ha dado Ah, no me ha dado? Increíble No me ha dado A ver, por dios Ay, dios mío, qué mierda de boss, de verdad Un bronce, estupendo el bronce, encantada de tener un... pesadilla Bueno, gracias a las dos bolas esas de... Sí, vete a dormir ya, muchacha, ¿qué yo? No, 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 no Do you want ¡Gracias!